Esto de ser libre me lo tomo muy a pecho Y tal es el hecho de que hay quienes Se atreverían a considerarme un desecho Hay quienes Llevo un par de maldiciones en mi espalda Eso dice mi radiografía Tengo epilepsia desde los cuatro Y mi padre muere el día que cumple siete Trabajo a los catorce, sigo los seis asientos Puedo con la carga Pero a veces Cansa La vida es mini, el mundo no es nada No hay sentido evidente y ni siquiera oculto Somos animales cultos inventando los lococultos Porque obviamente no entendemos la nada Me puedo morir ahora, como hacerlo mañana Puedo hacerlo mañana, tanto como ahora Quiero llegar a la tumba confesando haber vivido Ni siquiera en felicidad simplemente haberlo hecho Así que supongo que somos quienes somos Por un montón de razones Y quizás nunca conozcamos la mayoría de ellas Pero aunque no tengamos el poder de elegir donde venimos Todavía podemos elegir a donde vamos desde ahí Todavía podemos hacer cosas Y podemos intentar sentirnos bien con ellas La vida es mini, el mundo no es nada No hay sentido evidente y ni siquiera oculto Somos animales cultos inventando los lococultos Porque obviamente no entendemos la nada Me puedo morir ahora, como hacerlo mañana Puedo hacerlo mañana, tanto como ahora Quiero llegar a la tumba confesando haber vivido Ni siquiera en felicidad simplemente haberlo hecho He viajado por todos los países de Sudamérica Excepto Venezuela He visto un poquito del mundo Y he conocido un poquito de todo He hecho muchas cosas y voy con 25 Mis experiencias me saben a orgullo El placer de lo vivido me mantiene vivo Vivo Así que supongo que somos quienes somos Por un montón de razones Y quizás nunca conozcamos la mayoría de ellas Pero aunque no tengamos el poder de elegir de donde venimos Todavía podemos elegir a donde vamos de ahí Todavía podemos hacer cosas Y podemos intentar sentirnos bien con ellas La vida es mini, el mundo no es nada No hay sentido evidente y ni siquiera oculto Somos animales cultos inventando los lococultos Porque obviamente no entendemos la nada Me puedo morir ahora, como hacerlo mañana Puedo hacerlo mañana, tanto como ahora Quiero llegar a la tumba confesando haber vivido Ni siquiera en felicidad, simplemente haberlo hecho Lo estoy haciendo un rato Mientras trato De hacer todo lo que quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!